GIGANTES DE DE LA CUSTA VAMOS A TOCAR BAILA 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 ESPERO VERTE BAILAR BAILA ESTO CUMPIA BUENA QUE TE VAMOS A TOCAR AY 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 QUE BONITA ESTÁ LA NOCHE PARA QUE DESPUES DEL BAILE VAYAMOS A PASEAR EN COCHE AY 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 QUE BONITA ESTÁ LA NOCHE PARA QUE DESPUES DEL BAILE VAYAMOS A PASEAR EN COCHE VAMOS 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 Y ESA ES LA ÚNICA MEJOR ORCESTRA DE LOS HERMANOS MEJÍA BAILA 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 ESPERO VERTE BAILAR BAILA ESTO CUMPIA BUENA QUE TE VAMOS A TOCAR PORQUE CUANDO BAILA SIENTO MI EMPERADOR BAILA MUY PEGADITO PORQUE ERES MI GRAN AMOR AY 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 QUE BONITA ESTÁ LA NOCHE PARA QUE DESPUES DEL BAILE VAYAMOS A PASEAR EN COCHE AY 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 QUE BONITA ESTÁ LA NOCHE PARA QUE DESPUES DEL BAILE VAYAMOS A PASEAR EN COCHE Y SALUDAMOS AL PROFESOR REY SILDA ALLÁ EN SAN PEDRO GICAYANO Y SEÑOR BAILA 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 ESPERO VERTE BAILAR BAILA ESTO CUMPIA BUENA QUE TE VAMOS A TOCAR PORQUE CUANDO BAILA ME SIENDO UN EMPERADOR BAILA MI PEGADITO PORQUE ERES MI GRAN AMOR AY 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 QUE BONITA ESTÁ LA NOCHE PARA QUE DESPUES DEL BAILE VAYAMOS A PASEAR EN COCHE AY 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 QUE BONITA ESTÁ LA NOCHE PARA QUE DESPUES DEL BAILE VAYAMOS A PASEAR EN COCHE PIP PIP AY 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 QUE BONITA ESTÁ LA NOCHE PARA QUE DESPUES DEL BAILE VAYAMOS A PASEAR EN COCHE AY 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 QUE BONITA ESTÁ LA NOCHE PARA QUE DESPUES DEL BAILE VAYAMOS A PASEAR EN COCHE LINDA ENO ENCOtiRES Gracias por ver el video.